Que onda gente mi nombre es Leo Gallegos y les doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana En el video pasado de 5 datos les pregunté que artista les gustaría que hiciera después Y el que recibió más votos en los comentarios fue Birlán García Por lo que el día de hoy te presento 5 datos de Birlán García Si te interesa este tema te invito a que te quedes conmigo Bueno, ya saben que mi nombre es Leo Y este, es otro video Birlán García Mi apellido Guzmán Salazar Traigo la sangre de mi papá Y cambió mi suerte cuando dejo que la besara No dijo nada Solo sonrió Número 1 Origen Al hablar de Birlán García destacan 3 estados de la república mexicana Que son Sinaloa, Sonora y Baja California Que como el artista dijo en una entrevista Que le hice yo por cierto Son lugares importantes para él Entonces fue Guasave, Tijuana y San Luis Si, Sinaloa, Baja California y Sonora son mi Así fue donde más hice amistades y formé parte de mi vida Y algunos de ustedes se estarán preguntando De donde es originario en realidad Y por qué son importantes para él estos 3 estados Birlán nació el 28 de julio de 1997 En el municipio de Guasave, Sinaloa Al tener aproximadamente 2 años de edad Es llevado a Tijuana, Baja California Donde pasó su infancia y parte de su adolescencia Posteriormente llega a San Luis Río, Colorado, Sonora Donde inició su carrera y es donde radica actualmente Número 2 Inicios de su carrera La carrera de Birlán García inicia oficialmente en abril de 2015 Siendo Carlos Gómez su requintero y Edgar Salazar el tubero Antes de esta fecha donde inicia oficialmente la agrupación Birlán conoce a Carlos y es con el que nace la inquietud de formar un grupo En ese tiempo Birlán García era vocalista de una banda sinaloense Y Carlos tocaba con otra agrupación Cuando se deciden a formar un proyecto propio Es cuando se incorpora Edgar Salazar con la tuba Formando un conjunto cierreño E iniciando oficialmente la carrera de Birlán García En estos tiempos se grabó un disco en vivo En una fiesta que anduvo rolando por redes sociales Y fue con el que empezó a ser un tanto conocido Pues yo grabé allá en Hugo por primera vez tres temas Fueron Quien te entiende, esto tiene que durar Y que ya estás harta Y fueron los primeros temas que lanzamos así pues en estudio Después grabamos un disco en vivo En una cotorrea, una pisteada Lo subimos a las redes sociales Y pues la gente ya lo traía en la camioneta Y fuimos 100% callejero y redes sociales Número 3 Cambios en la agrupación Como ya lo mencionaba en el punto anterior El proyecto fue iniciado por Birlán junto a Carlos El requintero Y posteriormente se les unió Edgar Salazar Para iniciar el proyecto oficialmente en abril del 2015 En los últimos meses del 2016 La agrupación sufrió algunos cambios Cambiando de tubero en el mes de septiembre Sale Edgar de la agrupación Y se incorpora Omar Aunque no se aclararon las razones exactas para hacer el cambio Este último es un músico experimentado Que ya ha grabado en estudio para muchos artistas Y el otro gran cambio Es que Birlán incorporó a alguien para que se encargara de la armonía Y él soltó la guitarra Siendo ahora un grupo de cuatro Con Birlán a la cabeza de sus tres músicos Número 4 Carrera como compositor Birlán García además de tener sus éxitos como cantante Puede jactarse de que sus composiciones Las han grabado artistas de la talla de Gerardo Ortiz Y Regulo Caro Por esto además de las obras que han sonado en su propia voz Ha demostrado que no es un simple cantante Sus canciones tienen un estilo un tanto distinto al tradicional en el género Y esto es debido a que no se encasillan Pues yo creo que siempre he sido muy abierto a otros géneros Como lo es pop, rock en español Los corridos pues son muy fuertes Pero pues también me gusta escuchar otro tipo de música Que no sea el regional como el que venimos haciendo nosotros Me gusta escuchar otro trabajo Ya sé como lo es, no sé, Natalia Hasta a veces música en inglés Que no con que gusten Es ya para mí muy bonita la música El punto número 5 es que lo entrevisté Pueden encontrar la entrevista aquí en el canal Y subí una foto conmigo a su Facebook Ya, fin O sea, bueno pues ya no es cierto El punto número 5 es que Virlan A sus cortos 19 años Ya es padre Y por lo que podemos observar en redes sociales Que cabe mencionar que no comparte tanto sobre su vida privada Parece que está muy feliz de serlo Tal vez no exista mucha información sobre Virlan aún Porque pues su carrera lleva menos de 2 años Pero si sabe mantenerse en el ritmo que lleva No duden que va a llegar a ser una gran estrella Bueno, espero que les haya gustado el video Si así fue pues déjenme una manita arriba Y si les gustó muchísimo Compártanlo en sus redes sociales Porque como que eso motiva a hacer más videos, ¿no? Espero sus opiniones allá abajo en la caja de comentarios Y platíquenme qué les pareció el video Y a qué artista les gustaría ver en el próximo 5 datos Bueno, ya saben que yo soy Leo Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!